Namasté, sabiduría Osho, el rebelde. La poderosa figura autoritaria de esta carta es, claramente, el Maestro, la Maestra de su propio destino. Lleva en el hombro el emblema del sol y la antorcha que sostiene la mano derecha simboliza la luz de su propia verdad ganada a duras penas. Independientemente de que sea rico o pobre, el rebelde es realmente un emperador porque ha roto las cadenas de los represivos condicionamientos y opiniones de la sociedad. Se ha hecho a sí mismo, a sí misma, abrazando todos los colores del arco iris, surgiendo de las raíces oscuras y sin forma de su pasado inconsciente y desarrollando alas para volar en el cielo. Su propia forma de ser es rebelde. no porque esté luchando contra alguien o contra algo, sino porque ha descubierto su propia naturaleza verdadera y está determinado, determinada a vivir de acuerdo a ella. El águila es un animal espiritual, un mensajero entre la tierra y el cielo. el rebelde nos desafía a ser lo suficientemente valientes como para asumir la responsabilidad de lo que somos y vivir nuestra verdad. la gente tiene miedo tiene mucho miedo de aquellos de aquellas que se conocen a sí mismos ya que tienen un cierto poder una cierta aura y un cierto magnetismo. Un carisma que puede sacar de sus prisiones tradicionales a la gente joven y vital. El hombre iluminado no puede ser esclavizado. esta es la dificultad ya no puede ser encarcelado cada genio que ha conocido algo de lo interior va a ser con seguridad difícil de dominar será una fuerza inquietante las masas no quieren que se les moleste aun cuando pueden ser desdichadas son infelices pero están acostumbradas a ello por lo que cualquiera que no esté en su misma situación se les antojará un extraño el hombre iluminado la mujer iluminada son los más grandes extraños del mundo parece como si no pertenecieran a nadie ninguna organización puede confinarlos ninguna comunidad ninguna sociedad ninguna nación Osho Namasté te reconozco valor respeto luz en tu camino que no se les dieron de la vida o la vida la vida la vida Gracias.